¡Ale, ale, ale! ¡La tuya, puta! ¡Ya! ¡La Chirango! ¡Concuna, señor! ¡Concuna, sabana, campo, mi bella! ¡Ginante! ¡Saludar al candidato nacional! ¡Vicente, primero, lado! ¡La camarita viva! ¡Júntale, júntale, 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 júntale! Ya no hay quien le interesa, cada mano no me cae en la... ¡El rey se te quita! ¡Cuando a la huelga de la vida! ¡Ey, que eres tu cerdala, mamora, Micaela! ¡No se te quita con alguien que le da! ¡No hay quien le interesa! ¡Ey, que eres tu cerdas! ¡Ey, que eres tu cerdas! ¡La mano en la frente! ¡De Lizo, mil gaeras! ¡Hay dos cerdas y atrás! ¡Ey, que eres tu cerdas! ¡Ey, que eres tu cerdas! ¡Missondo, la mano en el pecho! ¡Ve, que eres tu cerdas! ¡Hay dos cerdas con el aire derecho! El que me comprenda que ahora mando a la bicadela, eso se le quita con la bicadela. El que me comprenda que ahora mando a la bicadela, eso se le quita con la bicadela, eso se le quita con la bicadela. El que me comprenda que ahora mando a la bicadela, eso se le quita con la bicadela, eso se le quita con la bicadela. El que me comprenda que ahora mando a la bicadela, eso se le quita con la bicadela, eso se le quita con la bicadela, eso se le quita con la bicadela. El que me comprenda que ahora mando a la bicadela, eso se le quita con la bicadela, eso se le quita con la bicadela. El que me comprenda que ahora mando a la bicadela, eso se le quita con la bicadela, eso se le quita con la bicadela. El que me comprenda que ahora mando a la bicadela, eso se le quita con la bicadela. El que me comprenda que ahora mando a la bicadela, eso se le quita con la bicadela. El que me comprenda que ahora mando a la bicadela, eso se le quita con la bicadela. Arriba la manito, el querido solterito. Soltero la mano arriba. 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 El grito de los solteros. Lleguen los solteros. Olven los solteros. Soltero la mano arriba. Soltero la mano arriba. Ääääaaaγάga la mano arriba. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Puyol! ¡Puyol!